Las flores que te regalé ya se marchitaron Las canciones que te dediqué pasaron de moda Siempre que hablo de amor lo hago en tiempo pasado Pero me mata el deseo de tenerte ahora Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana Y yo sigo trañando ese culito en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana El tiempo no es un B&M pa' ponerlo en reversa Antes era te amo pero hoy tamo a la inversa Estoy pa' escribir la historia de los dos Las ganas me sobran pero falta un buen Y antes era sexo, la Hilly con los Shetty y mi Haley Dos batallas de la Hilly para hacerte mi baby Yo ponía la mini y te quedaba a vivir Y ahora todos los trenes son copias de tini No hay nadie más que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar junto sin tu amor Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana No hay nadie más que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar junto sin tu amor Me olvidé como besabas Vení a recordármelo Tal vez el viernes vos quieras verme y me des tu amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!